eso debieron ser y lo han buscado y metido por eso porque aquí es una situación de urgencia que hay que meter en la acción de la justicia al que no obedece y esa medida los fines de semana hay que extenderla y estoy de acuerdo fines de semana a 24 horas nadie sabe de su casa el que quiera salir de su casa que se guarezca y de lunes a viernes tiene hasta la tarde para comprar lo que necesita pues no podemos seguir porque va a obedecer el ciudadano consciente pero un grupo de pendejos va a ir a su establecimiento a la clínica al supermercado al lugar de trabajo ya vi una persona en un banco que dio positivo porque se están aglomerando de que diablo le vale la gente que yo vi oficial ahí que le pongan mascarillas que se están embadurnados como pegote uno al lado del otro contagiándose y van y entran al banco y entran de 5 de 5 y dicen que para qué eso es por eso nuestras autoridades tienen que ser más eneca y el presidente la medida que tomó de elevar la tarjeta sobre el 5 mil pesos que no cobren mora a los que tienen tarjeta de crédito y que no le cobre los intereses durante dos meses y el que no tiene de la chilipa todos los días qué se va a hacer con ello y el que no tiene tarjeta de solidaridad solamente la tienen un millón va a pasar con el resto de los 10 millones que no la tienen si no toman medida ahora nos va a pasar peor que a Italia porque Italia es enrollado nos va a pasar peor que a España porque España es un país desarrollado están en Europa no va a pasar peor que a China China supo suyo y tiene los medicamentos y tiene acceso al interferón al natural y al que hizo va es caro y por eso gente como Cruz y Man está al borde de la muerte hoy porque no sincerizamos esto y nos estamos cogiendo el ajo y la gente cada vez más se va a preocupar cuando vea que un amigo un conocido un ser que murió hay que esperar que esto pase no hay que tomar la medida esto no es un relajo y hay que ser sincero buena noche ¿cuál es usted? buena noche dígame es que yo quiero hacer una pregunta ¿cuál es la pregunta? dígame tiene que hablar más fuerte tiene que hablar más fuerte ¿cuál es la pregunta? la pregunta la pregunta es si usted tiene hipoteca o si cae en los 70 días que cae que haya presencia bueno yo no creo yo no creo hablar de un consejo yo no sé lo que el presidente tomó en ese sentido supongo que si usted tiene hipoteca ahora hay que hacer con los países desarrollados hay que suspender todos esos cobros por lo menos por dos meses los intereses de esas hipotecas es lo que yo pienso nadie puede salir nadie puede salir a cortar luz hoy porque como vi yo un grupo de pendejos cortando luz también contagiando a todo el mundo y cortando luz eso tiene que ser suspendido el presidente habló el que no obedece que hay que hacerlo preso y cerrar la institución eso es lo que hay que hacer actuar con mano dura aquí hay falta hombre de mano dura buena noche dígame usted dígame paso la otra no se puede perdida porque tengo muchas llamadas y me disculpan buena noche dígame usted sí dígame por eso es que digo que el sitio está ahí tiene que hacer que obedezcan de manera obligatoria la medida los fines de semana si fuese yo el presidente ya a partir de lunes digo a partir de la próxima semana los fines de semana 24 y que quiera abastecer si está en su casa a partir de lunes porque el cimiento que está teniendo y porque la gente no está respetando por favor llámeme al 344-0080 que no se le quita y que no se le quita y que no se le quita porque en eso no se lo recuerdo también nunca lo visitó así es así es muy bien buenas noches dígame usted dígame tiene que bajar el volumen del televisor hermano para poderlo bien bájalo mucho, dígame los que tienen pequeños negocios las medidas del gobierno ¿cómo se va a acercar a esas ayudas que ellos están ocupando en los pequeños negocios? bueno, el gobierno supuestamente la irá a llevarse a por casa y lo hará llegar yo espero que en la práctica sea así porque comienza lo político, mucho bla 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 y en la práctica no cumple nadie con esto todo el mundo sale, los bancos siguen cobrando los intereses, la gente siguen en la calle, la gente comprando y no respetan ninguna de las medidas que tomó el presidente y eso creciendo, creciendo, creciendo y la gente enfermándose y llegará un momento que van a decir bueno, la República Dominicana hay que aislarla ese país es de salvaje porque nos manejamos con bajes, estamos como animales y por eso no va tan mal porque no obedecemos seguimos las reglas, nosotros debimos estar todos en cuarentena cuando se llamó y nadie salir, todo el mundo yo lo veo normal hay uno presente un video de un comercio aquí y todo el mundo llega sin protección entre carritos y esos carritos moviéndose coronavirus por parte entonces usted le agrega que los haitianos no cerraron a nosotros la frontera y todos los haitianos que están aquí siguen con el coronavirus en la calle y trabajando en construcción esa gente debería llevarla para su país en estos momentos